Hola, hola. Bienvenido, signo de cáncer. Bienvenido a esta tu lectura extendida. Recuerda que ayer lunes subí un video explicando todos los signos del zodiaco, pero justamente me detuve en cáncer y dije, te voy a dejar un videíto en la semana para ver qué es lo que está pasando contigo, cáncer, ¿sale? Y lo que vamos a hacer ahorita, quédate en el video para que veas toda tu lectura extendida, ¿sale? Vamos a empezar. A mí me gusta hacer la lectura del tarot con un buen incienso. Este es un incienso que huele súper riquísimo y que aparte está de alguna manera intencionado para signos zodiacales, ¿sale? Entonces, vamos a dejar que aquí se quede. Si lo voy a apagar yo, lo voy a... Listo. Ahora bien, vamos a ponerlo por acá. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a empezar quitándome el reloj, ¿sale? Para... Muchas gracias. Para no tener nada directamente que esté metiendo ahí vibraciones externas, ¿sale? Ahora bien, digo, no es malo, no es bueno, pero en lo personal a mí me da muchísima más movilidad, ¿sí? Esto es tu lectura, cáncer, extendida. Y vamos a comenzar. Fíjate, te voy a poner primero con el tarot reader guay. Te voy a hacer la tirada celta para ver aspectos, ¿sale? Los aspectos que están teniendo injerencia en tu vida, tanto en tu cuerpo internamente como externamente, ¿sale? Partimos las cartas, las voy a intencionar, estas cartitas, guías, maestros ascendidos, maestros de la hueste blanca, maestros de la hueste oscura también, maestros ascendidos y no ascendidos. Ahí hicieron su entrada, los de la hueste oscura. Ayúdenme a conectar con la energía tan vasta y tan inmensa de las personas cáncer que lleguen a ver este video de forma atemporal. Ok, bueno, me gusta porque, aunque ya lo estoy intentando integrar tu energía cáncer, me siento tranquilo. ¡Wow! Muy bien. Ahora vamos a partir en tres, en tres tantos. Y vamos a empezar. Uno, dos... Muy bien. Ahí va cáncer, ahí va, mira. Tengo todos los power, tengo todos los tarots aquí, tengo todos los oráculos acá, entonces tú no te preocupes, tú te vas hoy de este video bien, bien comprendidito, te vas a llevar tarea, ¿sale? Advertencia, ¿sí? Y aquí va a quedar producción, una línea roja que diga advertencia. Este video, cáncer, es para que hagas cosas en tu vida, ¿sí? No lo tomes solo como un mensaje, no es la lectura por signo zodiacal, rapidita, por encimita, no. Esta es una lectura a profundidad, ¿sale? Así que saca tu libreta, toma nota y haz, échale mucho coco a cada palabra que esté diciendo y a cada cosa, ¿sale? Voy a conectar, ya conecté con los maestros, con la energía y que... Y vamos a conectar con lo que ustedes necesitan escuchar. Cáncer, hombre, cáncer, mujer, de la edad que sea, que estén viendo este video, ¿sale? Esta lectura va súper, súper intencionada hacia personas que tengan sol en cáncer y luna en cáncer, ¿sale? Ascendente en cáncer, aquí no creo que entre mucho, ¿va? Es más como sol y luna. Bien, vamos a empezar. Primeramente, estás bloqueando tu esencia, cáncer. Estás bloqueando tu esencia, necesitas aprender a ser tú. Recordar de nuevo, a ser tú. Haz memoria. Recuerda, ahorita que estamos empezando el año, recuerda qué es lo que querías de niño. ¿Qué querías cuando tú eras niño, cuando tú eras niña? ¿Qué querías? Entonces, aunque sea algo muy banal, aunque sea algo muy, como digas tú, muy infantil, es importante que recuerdes eso y es importante que te lo des en medida de lo que te sea posible. Real, cáncer, lo que tienes que hacer es dártelo. Si querías darte unas vacaciones en determinado destino turístico, te las tienes que dar. Digo, ya eres adulto, ¿no? Si lo que querías era tener tal cosa, un juguete, hazlo. Créeme, es, te va a sanar muchísimo tenerlo, ¿sí? Ok. ¿Por qué es importante que tengas eso que tú querías del niño, cáncer? No por, no por el objeto, no por el bien que vas a tener, sino por lo que va a desbloquear en tu interior, ¿sale? Yo te pudiera decir, ¿sabes qué? Mira, busca a un psicólogo, busca a una psicóloga, a un psiquiatra, ve, ta, ta, ta. Te vas a gastar una lana y vas a darte cuenta como en las 10 sesiones. Pero si tú agarras y, por ejemplo, dices, me voy a comprar esto que tanto quise de niño y que no lo pude tener porque mis papás no lo costeaban, porque no tenía yo la edad para tenerlo, etc. Puede ser un fin de semana en tal lugar, puede ser un objeto, puede ser incluso platicar con una persona. Así que eso que tú querías, cáncer, si es objeto, que lo puedes tener ahorita, cómpralo, obténlo, consíguelo, porque te va a ahorrar cursos, te va a ahorrar terapias. Algo se va a desbloquear en ti y vas a decir, wow, aquí está, ¿sí? Fue algo que te faltó en tu infancia. Entonces, va, esa es tu primer tarea, ¿sale, cáncer? Ahora bien, súper, súper comprendido que eres una persona que sabe que para todo hay momentos, sabe que hay momentos para trabajar, para divertirse, para disfrutar, para echar la milonga, todo, ¿no? O sea, sabes perfectamente que para todo hay tiempo, ¿no? Eso es súper bien en ti. Ahora bien, pero a veces te has castigado de más o has aguantado mucho las desgracias, has aguantado mucho la tortura, es que se me están viniendo esas palabras, ¿eh? O sea, has aguantado las desgracias, las torturas, las injusticias, las flagelaciones, has aguantado castigos muy fuertes, digo, 10 espadas, en la base de la situación, ¿no? Por lo tanto, tú ahorita dices, por ejemplo, ¿no? En un tema de pareja, vamos a entrar, vamos yéndonos duro. En un tema de pareja, te encanta cáncer que a tu pareja la pruebe tu familia. Te encanta tener la aprobación de tu familia, ¿sí? En general, no solo con tu pareja. Si vas a estudiar tal carrera, si vas a salir, si vas a llegar tarde, necesitas tener el permiso de tu familia, ¿va? Entonces aguantas, aguantas y aguantas y aguantas y pues en realidad es algo que no se vale cáncer. Es algo que tú tienes que aprender a exigir, a definir y a conocerte, ¿sí? Necesitas aprender a conocerte para que puedas entonces vivir a tu manera, a tu ritmo. Y por lo tanto, que todos puedan ver la gran persona que eres. Porque fíjate, con todo lo que te estoy diciendo hasta ahorita, entonces pareciera ser que vas por la vida dándole gusto a los demás. Y no te escuches a ti misma, a ti mismo. Solo que tienes que hacer es conectar con lo que tú quieres, conectar con lo que tú tienes y conectar con lo que tú haces y quieres ser. Entonces, cuando tú definas todo eso, prácticamente estás definiendo gran parte de lo que tú eres, ¿sí? Ahorita, en este momento, ¿sí? Ahorita, ahorita, la energía plasmada en este momento que estás viendo el video, no es bueno planear viajes, ¿sale? No es bueno planear viajes, analiza bien las cosas para, en el tema de tomar decisión acerca de un viaje, de moverte. Sí, viaje, viaje nada más, ¿eh? Ahora bien, si es viaje de trabajo, pues ya te lo dirán cuando se haga, ¿no? Pero viaje personal, ahorita, ahorita, en el momento de la lectura, no, no te conviene. Y, pues bueno, necesitas trabajar también bastante en tu seguridad, en tu confianza. Sí, va de la mano con el descubrir de lo que tú quieres, ¿no? Pero súper importante, mira, hay muchas, voy a referirme en general, por la naturaleza del caso y de la pregunta, me voy a referir a las mujeres, pero en realidad también va para los hombres. Cáncer, ¿has estado en algunas semanas colindantes dudando de tu pareja? ¿Has estado dudando en dos aspectos? Entonces, primer aspecto, si te pone el cuerno tu pareja, has dudado, ¿sí? Puede ser desde mitad de diciembre para acá, o también estás dudando si le agradas igual, si le gustas igual, porque sientes que ya no te hace caso, sientes que ya no te está tratando de la misma manera, entonces te estás sintiendo como abandonada, te estás sintiendo como sola, ¿sí? Que no te acompaña tanto, ¿va? Ok, es tu percepción, cáncer, ¿sale? Es tu percepción, estás cansada, estás cansado, tienes muchas cosas que hacer, tienes muchos pendientes. Entonces, yo creo que lo que tú, lo que te recomiendo que puedas hacer es organizar tus tiempos, organizar, y deja tú el tiempo, porque estamos hablando de tu percepción de tu pareja, ¿no? Organizar tu hogar, así, organizar tu hogar, poner una tablita, poner un calendario y decir, porque se tienen que dar tiempo para ustedes, te tienes que dar tiempo para tu pareja, ¿sale, cáncer? Entonces, esto va a pasar, la gran mayoría de cáncer no está pasando a lo que ustedes están pensando, ¿sí? Nueve espadas invertido, no está pasando eso que estás pensando, probablemente viene de traumas pasados, de problemas que ya has vivido, por lo tanto tienes miedo de que vuelva a suceder lo mismo, no, olvídalo, ¿sí? Ahorita no es esa situación. Bien, eso fue en tu tema interno, cáncer. Vamos a ver cómo está tu aspecto externo, ¿sale? Mira, ¿te da miedo que una personita se aleje de ti? ¿Perdón? ¿Te da miedo que una personita se aleje de ti, sea hijo adolescente, que se vaya de viaje, no sé, etcétera, o que se vaya a otra casa, o que no viva contigo? ¿Te da miedo que regrese una situación en el trabajo también que te afecte, ¿sí? Alguna situación que traigas por ahí de, que en el pasado te haya preocupado, típico, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, vamos a poner, en el pasado te retuvieron un mes de pago, bueno, ¿te da miedo que ahora, vamos a poner que se atrasaron un día en pagarte, y te dio miedo otra vez? Si no manches, me lo van a retener. Si te fijas, cómo te estás yendo a traumas y a problemas, a conflictos anteriores, que te da miedo que se presenten, ¿sí? Ahora bien, bien, voy por arriba. Bueno, ese es el miedo, ¿no? ¿Cómo sanamos ese miedo? ¿Cómo sanamos ese miedo? Sana, ese te lo voy a dar con, con el tarot del espejo del alma, ¿sale? Ese miedo, ya no debería existir, está sano, y ahí te voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Te voy a echar una, una leidita con el, de unas preguntitas, con el 3 de bastos, en el, tarot de Toto, ¿sale? Dice, el 3 de bastos, dice, recuerda que viene un nuevo comienzo, Porque dice, nuevo comienzo, ¿no? Entonces, claro, no te bases en lo que pasó antes, sino vete, esto es nuevo, no tiene nada que ver, con lo que pasó anteriormente, ¿sale? Como en el 2 de bastos, el tema es la orientación interior, esto ocurre ahora sin ningún esfuerzo, sino que surge de tu propia confianza, en este caso, es tu desconfianza, ¿no? Pregunta, ahí va, ¿qué tareas o situaciones, cáncer, que requieran toda tu energía, te quedan por realizar? ¿Cuáles tareas o situaciones que requieran toda tu energía, todo tu enfoque, toda tu plenitud de atención, te faltan por realizar, ¿eh? Por eso te digo, si tienes que hacer tu plan, ¿sí? Sugerencia, debes estar preparado, preparada para darte un trato nuevo, y más libre a ti misma, y a los demás, ¿sí? Aquí está, tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú misma, cáncer. Afirmación, esta es tu afirmación, producción, me gustaría que pusieras esto ahí, confío en mi propia energía, y la utilizo para el bienestar, y en beneficio de todos los que puedan verse afectados, esa va a ser tu afirmación, repítela una vez al día, durante toda esta semana, cáncer, para que ayudes a liberar, ¿sí? Esta energía de miedo que traes, ¿va? Ok, muy bien, vamos a seguirle, mira, lo mismo, ¿no? Tema familiar, estás pensando mal de tu pareja, hay problemas con tu pareja, cero, no es por ahí el asunto, no es por ahí el asunto, está dentro de ti, vamos a lo que sigue, ¿sale? La estrella invertida, y el carro, y aquí, va lo bonito de toda la lectura, ¿sale? Ya te regañé mucho, ya te dije que hagas muchas cosas, pero aquí va lo bonito, mira cáncer, nosotros, y aquí sí voy a hacer un acercamiento, digo, ya sé que le había dicho aquí a mi esposa, me voy a poner aquí el micrófonito, aquí en la sola, pero bueno, aquí ocupas toda mi atención, ¿sale? Si puedes, mírame fijamente, cáncer, ¿tú te acuerdas que tú pediste venir a este plano existencial? ¿tú te acuerdas que tú dijiste, en mi linaje familiar, yo voy a llegar para trabajar tal situación? Yo voy a llegar para unir a mis papás y yo tener un matrimonio feliz. Yo voy a llegar para saber que estoy bien sola el resto de mi vida. Yo voy a llegar para saber que siempre voy a apoyar a mi papá, cáncer, hombre, que siempre voy a apoyar a mi papá, independientemente de lo que haga, voy a estar ahí para él, aunque esté lejos, aunque no lo pueda ver, lo que voy a hacer con él es que lo apoyo un montón dentro de mi corazón y voy a honrarlo para siempre. Eso, cuando tú estabas en el mundo causal, tú decidiste venir a hacer eso. Esa fue la guerra que tú escogiste. Obviamente, el llegar a este mundo, separarte de tu esencia, más de 12 horas, estar separado de tu esencia, pues obviamente hace que tu camino sea difícil, hace que tu camino esté empedrado, se atraviesen vacas en el camino, te tardes en llegar a tu destino, pero es algo que tú escogiste antes de nacer. y créeme, y tú lo sabes muy bien dentro de ti, créeme que esta vida lo único que tiene para ofrecerte a ti cáncer es puro amor, puro amor, no hay, no hay de otra. Todo lo que veas es amor. Si llegas al Sam's, fuiste a comprar uvas, ¿sí? Te gustan las uvas del Sam's. Te gusta lo, lo bueno, lo bonito, lo que se ve bonito, pues, ¿sí? Si fuiste a comprar tus uvas al Sam's, llegas y no hay, se acaban. Ok, no te sientas mal, cáncer. Te vas a salir, te vas a ir al otro Sam's, te vas a ir al Costco, te vas a ir a, al Walmart, y las vas a encontrar. Te vas a ir al mercado, ¿sí? Y sabes qué, a lo mejor vas a decir, ay no, el mercado, no manches, qué flojera, irme a meter, me pagar estacionamiento, ¿no? Pero, cuando hagas eso que crees que no quieres hacer, ahí es donde vas a aprender algo bien bonito de la vida. Ahí es donde vas a decir, gracias Sam's, porque no había nubas. ¿sí? Entonces, tú llegaste a esta vida, cáncer, y dijiste, escojo esta familia con estas inseguridades, con estos problemas, con estos retos, ¿sí? Y ya sé cómo voy a pasar el nivel, ¿no? Obviamente bajas, y aquí, pues estar, es diferente, ¿no? Entonces, tienes que recordar, diario, al levantarte, es, toda esta semana, hace esa afirmación que te dejé hace ratito aquí. Haz esa afirmación, cáncer, por favor, yo tengo mucha fe en ti, sé que te va a salir todo bien, sé que vas a estar bien, porque al final, la lectura final de tu, de tu, por así, la carta final de tu lectura es el carro, la carroza, ¿sí? Y se los he explicado en mis cursos. En el carro, si tú te fijas bien, voy a intentar ponerles la, la carta aquí, si tú te fijas bien, en el carro, está una persona adentro de la carroza, el carro, la carroza, es el cuerpo humano, las esfinges que están aquí en frente, como los caballos que tiran de la carroza, son los sentidos, es la vida, es la dualidad, son las siete leyes del Kivalión que hacen que esta realidad pueda ser existente como la estamos viendo y como la estamos sintiendo, ¿sí? Pero el, lo que va dentro de la carroza, lo que está dentro del cuerpo, es el alma, es el ser, es esa esencia, esa que decidió venir y se puso su traje humano para poder estar en este territorio, pero tú no eres el traje, estás en el traje, pero no eres el traje cáncer, así que, si, quieres comerte unas uvas, pero no intentes ordenar o pedir de dónde van a ser esas uvas, ¿sí? Esas uvas van a llegar de la manera perfecta como tienen que llegar de la mano de quien tienen que llegar porque lo mágico es justo la persona que te va a dar las uvas, no las uvas en sí, sale, vale, espero que me hayas entendido todo este show que te acabo de dar, quiero hacer énfasis en la energía de cáncer antes de cerrar el video, este es un libro que te recomiendo cáncer, Astrología Cabalística, es un libro de Rav Berg, esto es astrología desde el enfoque de la cabalá, de la mística judía, ¿sí? nada de las escuelitas estas de científicas ni nada, esto es místico, es ciencia y arte al mismo tiempo, va, cáncer, ay, 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 cáncer en hebreo es tamuz, ¿sí? el mes de tamuz, cáncer, se llama la siempre cambiante luna, ¿va? entonces, el sojar, dice aquí, nos enseña que los tres meses más negativos, negativos entre comillas, eh, no, 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 no te pienses mal, negativos energéticamente, o sea, tú sabes que en una batería, en una pila, en el planeta tierra, existe un polo positivo y un polo negativo, listo, no estamos hablando de bueno o malo, ¿sí? El sojar nos enseña que los tres meses más negativos del año son tamuz, que es cáncer, av, que es leo, y tevet, que es capricornio, en la astrología cabalística, el término negativo, ahí va, se refiere al juicio, durante estos meses, el juicio está más directo, hay menos misericordia en el universo, menos tiempo entre causa y efecto, y menos tiempo entre las acciones y sus consecuencias, cáncer, en hebreo, sartán, ¿sale? Sartán, es uno de los dos únicos signos que reciben la influencia total de los cuerpos celestes que lo rigen, los diez signos restantes están gobernados por cinco planetas, cada signo comparte la energía de su planeta regente con otro signo, ya se los he explicado en el video donde les leí por elementos, así pues, para comprender el signo de cáncer, empezaremos por considerarla la luna, símbolo de la variabilidad y el vecino más cercano a nuestro planeta, cada noche la luna nos muestra una cara diferente, con ese planeta regente tan cambiante, los sentimientos de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad de cáncer no nos sorprenden, tampoco deben sorprendernos sus intentos de recuperar su seguridad y estabilidad buscando tranquilidad en las comodidades materiales, los cáncer son como niños de padres impredecibles e inconsecuentes, estos niños compensan su falta de seguridad volviéndose muy cautos, aprensivos y codiciosos, como su símbolo, el cangrejo, los cáncer pueden crearse un caparazón de objetos materiales para protegerse de lo que parece un mundo caprichoso e incierto, los cáncer tienen a menudo caras redondas, el punto débil de su cuerpo es su frágil estómago, tienen un sistema digestivo lento y son susceptibles a úlceras, los cáncer también tienden a sufrir emocionalmente, son propensos a depresiones y cambios de humor drásticos, pueden pasar de la alegría a la tristeza y al revés en cuestión de segundos un entender rápidamente lo que necesitan ah no perdón un aspecto positivo de su hipersensibilidad es que les permite entender rápidamente lo que necesitan o desean los demás son observadores agudos de cada gesto y movimiento y buscan incansablemente señales de cambio o de problemas son extremadamente intuitivos y bueno en la cabalá a la luna se le asocia con malhut ¿no? la sefirat última del árbol de la vida el mundo físico que vemos oímos saboreamos olemos y tocamos pero en el mundo físico estamos limitados por leyes físicas estamos limitados por el tiempo estamos limitados por nuestros cuerpos que te acabo de decir cáncer la muerte está presente en el mundo físico ya que no parece que hay una manera de evitar estos finales y limitaciones desarrollamos estrategias para trabajar en el sistema finito el mes de tamuz bueno en cáncer cáncer brinda la oportunidad de recuperar el equilibrio unificar nuestras vidas sanarnos y superar las limitaciones aparentes del mundo físico a través del uso de la generosidad y el amor cáncer a final de cuentas lo que quería leerte y algo de lo que te leía ahorita te va a hacer que captes algo sale voy a darte carta por carta del oráculo una carta del oráculo del arcángel san rafael de sanación espera un milagro cáncer dios mío y arcángel rafael gracias por su intervención milagrosa y su energía sanadora que han restaurado la salud de y ahí dices el nombre de la persona de quien quieras incluir una sanación sale ángel fiona ahora que pediste la ayuda de los ángeles ábrete para que recibas la guía y la ayuda divinas te mereces la ayuda del cielo cáncer muy bien un mensaje de la abundancia dice cáncer la amargura de no tener dura siempre más que el gusto de tener si y un mensaje del oráculo del amor para cáncer los celos las intrigas las envidias y los engaños tienen el poder de borrarte la sonrisa del rostro y la ilusión de la mirada ahora bien hemos llegado al final de tu lectura cáncer no sin antes despedirnos con un nombre de dios y el nombre que te toca cáncer es recuerdos va recuerdos que es vav shin resh vav shin resh sale y dice la meditación el poder de la memoria surge dentro de mi conciencia mis lecciones de vida están profundamente arraigadas en mi ser wow muy bonito te vas a ir diciendo estas tres palabritas en tu cabeza cáncer vav shin resh vav shin resh vav shin resh cáncer te mando un abrazote y nos vemos en el próximo video dale like suscríbete comparte gracias soy amado bye no ni ni no no